Me va a quedar el ataque otra vez al equipo de Fénix, es Agustín Amado que va con la pelota, reinsisto para mí, de las figuras del partido. La va tocando para Pereira, viene Stoyanov que arremató, pica mediante, pegó en el palo, pegó en el palo, palón que queda vivo por Vega, penal para Fénix, penal para Fénix, tontísimo, penal de Aguirre Galaya y penal para Fénix en la hora del partido, el rebate de Stoyanov termina rebotando en las pelotas, vivo Vega, gana el penal para Fénix. Si tus sillas y sillones no quieres más, no los tienes, restauralos, tapecería Gondman te los deja cero kilómetro, de verdad, de presupuesto sin cargo, WhatsApp al 099-726-787, 099-726-787. Bueno, pasó de todo en esa incidencia, primero el palo, después el penal claro, ¿saben qué creo? Que pidió un penal Stoyanov, el centro precisamente fue de Stoyanov, los pegan el palo, el tiro del once, después lo bajan allí al futbolista de Fénix, Vega, que es claro el penal, abajo, Vega adelanta la pelota y lo baja claramente a Aguirre Galay, penal bien sancionado por Andrés Cuña. Taller vital, el servicio San John y Mercedes Benz con equipo de diagnosis de última generación, mecánica, multimarca, Campistedi 3074, frente a Nueva Centro Shopping, teléfono 2203-4603. Que va a pegar Camilo Núñez a la pelota, que quien lo pidió y quien agarró la pelota, Gonzalo Beca, que ahora tiene la pelota entre sus manos, hay chequeo, va a dar del tiro penal. Maderas Victoria, Maderas Importadas, Nacionales, MDF, USB y Fenólicos, Colorado 1575, Pasito de San Martín, pedidos al 2-209-24-46, Maderas Victoria. Ay, amarilla, Peñarol, ya no repaso un instante, con Enzo también, está muy picado esto, me parece. ¿Usted tiene algo para hacer esta noche, Sakslum? Miren lo que pasa ahí. ¿Usted vio lo que tiene? Y el albar, pero con B larga, amarilla. No, 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 no. Eso, ¿qué está pasando ahí en el arco de la Wealthy, por favor? No, bueno. ¿Qué es lo que está viendo esto? Bueno, acaba de entrar un can al Estadio Campeón del Siglo, y allí en el arco de la Wealthy hay un can, literalmente, rodeando el perímetro. ¿Cómo se coló un perro en el Estadio Campeón del Siglo? Con el cartel de la Vía Gaseosa, ahí lo están retirando al can, pero bueno. ¡Salta solo el perro! ¡Saca el cartel! Al terreno de juego. No, 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 no. Sí, ¿qué me llama, por favor? Ya está. Fue amonestado el número 23, Walter Gargano en Peñarol. ¿Usted pensó ver alguna vez algo así eso en una cancha de fútbol? Acá por lo menos en el... No, Frank, lo hemos visto. Acá arriba hemos visto. Tiene razón, un perro en el sexto piso que me extraña. El mismo, creo. Tiene razón. Pelota que va a venir ahora, señores, por parte del jugador Gonzalo Vega, que toma la carrera seriedad mediante... Se han perdido más de tres minutos en esta incidencia cuando el perro ya se pierde. Justamente detrás de los carteles publicitarios de la tribuna, Welfi le va a pegar finalmente el ex hombre de Nacional, Gonzalo Vega. Estamos en la hora del partido. Kevin Dawson que está parado justamente en la silla eléctrica esperando el rebate por parte del ex hombre de Nacional y de Rentistas. Le va a pegar Gonzalo Vega. Minuto de tensión en el estadio campeón del siglo. Arco de la tribuna Washington Cataldi. Lo quiere ganar Fénix en la hora del partido. Todavía Acuña que no da la orden. Le va a pegar Gonzalo Vega. Momento de tensión en el estadio. Mirasol habilita el árbitro y por lo tanto le va a pegar Vega la pelota. Ahora sí, Gonzalo Vega corta carrera, maga por un lado, rebate. ¡Tol! ¡Gol! De Fénix Gonzalo Vega la pelota que va al medio del arco Dawson se la juega a la izquierda. Y cuando estamos en 49 minutos de este segundo tiempo, vuelan botellas de la tribuna Cataldi en reprobación y también intentando agredir al hombre de Fénix. Ya le dije, 49 de este segundo tiempo, pelearon cero. Fénix uno, Gonzalo Vega hace duro el estreno de este nuevo Peñarol. A Vega se lo hicieron, Vega el ex nacional lo cambió por gol, remate fuerte al medio. Se saca la camiseta, provoca al hinchado del Peñarol que le lanza algún botellazo al terreno de juego. Vega remata del penal, tomó la responsabilidad, era un penal que pesaba toneladas. Dawson se volcó hacia el caño izquierdo. Después es innecesario el Ode Vega que provoca el hinchado del Peñarol. Eso no debe hacerlo un futbolista profesional. Gana Fénix en la hora y va a ser partido.